probando 12 probando sí 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 es que aquí hay uno wey yo quiero a ver probando si 12 los viernes de la jungla serán a todo gente la reputa que te parí probando probando después de 6 meses después de seis meses del capítulo 0 en el capítulo regresamos con comida gourmet para gente pobre capítulo 1 maruchan estilo michoacano cuál es el estilo michoacano no sé los ingredientes maruchan ingredientes pendejo a este los ingredientes los famosísimos ingredientes maruchan el camarón esta de quienes este con camarón y chile y que éste mía es lo mismo es lo mismo es una más si te vas de mi casa mejor me voy ya los putz dos agua como de preparación a ver no es mucha ciencia pues no más se calienta agua y esperas tres minutos como aquí en este set que nos prestaron no pues no hay ahí venimos adiós que bueno que yo se fue ese puto finalmente me caja mátalo mátalo cancelado este lo que se calienta el agua vamos a hacer el laburoso y riguroso proceso de abrir una maluchan maluchan patrocinanos dos mil años más tarde me voy a quemar me voy a quemarlo ah abranlas ya vino a ver ahí va ahí va y los quemonás me pedo eh ahí va ay amor agua 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 no digas eso mi amor por favor agua agua ahí va ahí va la mía 346 minutos más tarde pues ya servimos el agua en la maluchan Así que vamos a proceder a la prisión Pues queríamos comentar un tema en específico para hacer una plática amena Queremos comentar acerca de la situación que estamos pasando actualmente a nivel mundial Que es el pulonavirus, el cuarentón ¿Cómo han vivido esta cuarentena que hace como dos meses que no nos veamos así? Así que ¿tú cómo has vivido la cuarentena? Ahí me tienes en mi pinche casa saliendo una vez solo el máximo a la semana Arrascándome los huevos de mi cuarto Y ya güey, ahí me tienes o en YouTube o jugando en el celular O viendo Netflix Y ya ahí ves mi pinche binario, wow Aquí lo que Mario intenta decir es que su cuarentena es igual a la de Mickey Continuamos con el video ¿Tú cómo te has pasado la cuarentena? Bien, mal Sí ¿Vos bien? No digo que esté Ya lleno ¿Qué te ha parecido? O sea, positivo o negativo Positivo en ciertos apuntes Ah, ciertos pinches Quiero hacer un paréntesis pequeño Feliz Día de las Madres Feliz Día del Estudiantes No, a ver Feliz Día del Maestro No, Feliz Día del Niño Feliz Día del Maestro Feliz Día del Estudiante Feliz Día de las Madres Feliz Cinco de Mayo Feliz Día de las Madres Feliz Día de las Madres por si acaso Feliz Día del Santo ¿Tú qué has hecho en esta cuarentena? Viajes de la sala al cuarto Del cuarto a la sala De la sala a la cocina Y pues mandados así de aquí Ah, dejamos de la esquina por Un pan Y me regreso Y ya es lo máximo que he hecho Porque pues Fueron los exámenes virtuales Que no sirven de nada Ah, sí Clases virtuales Clases virtuales ¿Qué les ha parecido las clases virtuales? Un asco No, no aprendes Estoy olvidándome de todo Yo te miro ¿Tú has aprendido algo? Pura ver ¿Tú has aprendido algo? ¿Cómo se mide el agua? Pues yo entre comidas He aprendido algo Pero pues Es por un día me lo pasan O sea O sea Está complicado Pero se puede Y lo más probable Es que donde vivamos Ya no vamos a regresar Clases presenciales No Así que Tomas falta terminar este pedo Y hasta ¿Cuándo entramos? ¿Agosto? Agosto Hasta agosto Si no estoy mal Nos dieron una vista a nosotros Que nosotros entramos El 27 de agosto Finales de agosto O inicios de Septiembre No más probable es que en agosto Pero Yo tengo que ver un video De la pinche Teoría de ¿Qué has me olvidado? Nombre Bueno yo en cuarentena Pues no he hecho mucho He visto muchas series Ah Les recomiendo varias Bueno pueden recomendar lo que quieran Les recomiendo Si tienen Netflix Parasity ¿O cómo se llama? Parasity no Parasity Parasity Un hueco en la mano Este Bien Vete la fe Neogenesis Evangelion Una chulada Confirmo Chulada Estudio Ghibli Muy buenas Es que Estudio muy hermoso De medio año para acá Ah si Vemos en el hoyo A todos los demás Puch Que Algunos fueron invitados Otros no Porque sabemos Que no No quieren Es que por mi gordura Apenas caen los tres Si Y es que Estos son los que me caen mal Y son los que si hay así Jala Pues yo de series más He estado viendo un chingo La serie de Lucifer Ah de Lucifer Castlevania ¿En Netflix la? Si vamos Ah si Todos los viernes A las 5 de la mañana Muy buenas series Tocasiones en un puto Este algo que quieren agregar Acerca del tema de la cuarentena No A ver me gustaría No entran en pánico Mamás De que no No existe cuando Dejas algo a tomar Como pendejo Este Están bien pendejos wey No toman medidas de seguridad Y salen como si nada Ponle Y ya puedes salir Pero se supone que ocupas Traer cubrebocas Y chingadera y media Y los weyes Andan casi hasta sin playera El wey Que se puso en frente De mi casa A poner música Va de chingas a tu madre No se quien es Pero va de chingas a tu madre A las 5 de la mañana A las 5 de la mañana Poniendo música ¿Cómo se vale wey Desde las 3 a las 5 No chingas a tu madre Ah perdón wey Que se nos hagan Bueno Yo no sé si hayan gustado el video Pon like Suscribiros Si no lo estáis Suscribiros Dale like al video Si queden aquí en la campana Si no no hay problema Síganos en nuestras redes sociales En la página de Facebook Perdón por la inactividad Pero la cuarentena Y hay un virus bien cabrón Que se llama hueva Que nos ha afectado mucho también Ah muchas gracias por los 100 suscriptores Ya somos más Vamos por más Cada día más Este muchas gracias por todo Síganle para arriba Porque si no Ya pues ¿Cómo vamos a hacer sorteos Si no hay money? Compartan gracias O sea Mil suscriptores Primer sorteo Ya abrí los cinco Ya 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 ¿Cuántos likes en este video? Mil No wey no me gustaba Cuatro mil chinga Hora wey Es que mira wey Yo cuando pienso Que un video va a tener likes No tiene Y cuando pienso Que un video no va a tener likes Tiene wey Mejor no hay que pedir Y hace que tenga Sí Mira Siempre hay un pendejo Que pone dislike Chinga tu madre No Si eres mujer no Pero no eres No Al vato Chinga tu madre Likes Al vato O a la morra Que siempre pone dislike Bendiciones Porque aquí no se les sea El mal anón Todo viene en casa Aquí no se le decían mal a nadie Adiós Cállate, ya me ve Para si encuera Cuérdale, güey, cuérdale Veamos lo que te encuera Disculpe, señores